Hace 16 años que empezamos Rebel Cats, precisamente por esa necesidad de que pasara el rockabilly en México, mucha gente comete el error de pensar que en México hubo rockabilly en los años 50 y en los 60, no, hubo un rockabilly a la mexicana, hubo una versión mexicana del rock and roll. Que era Enrique Guzmán, los Tintops, los Tintops, los Cardales, Rebeldes del Rock, César Costa con las camisas negras, sí, etcétera, los Locos del Ritmo, los Crazy Boys, etcétera. Sí, pues sí, si te das cuenta no hubo nadie, por ejemplo, que sonara, vaya, algo parecido a Johnny Cash. Ah, no, no. O sea, nunca hubo como este rock country que es el rockabilly. Entonces, tampoco cuando fue el revival del rockabilly a finales de los 70, principios de los 80, cuando volvió a tomar fuerza, cuando volvió a estar el rockabilly en la televisión, en los festivales, en la radio, en revistas, que fue gracias a los Stray Cats, que bueno, pusieron el rockabilly, insisto, de regreso en la tele, con MTV, en los festivales como Woodstock, etcétera. Pues bueno, en otras partes del mundo, como en Inglaterra, que fue fortísimo, ¿no? Este revival del rockabilly, que fue ahí donde cobró fuerza realmente el rockabilly, de nuevo fue en Europa, en Inglaterra. Bueno, pues bueno, de repente hubo un paréntesis, lo que sea, y todavía hay muchísimas bandas del revival, todavía siguen vivos muchos pioneros, hay bandas nuevas, y hay festivales, hay marcas, hay infraestructura, hay escena. Entonces, todo esto pasaba en todo el mundo, menos en México, ¿no? Entonces, por eso mi papá, Vincent Manrock, y yo dijimos hace 16 años, tenemos que hacer que pase en México, no ha pasado, tenemos que hacer que el rockabilly sea un género que se ha tomado en cuenta para la programación en radio, que sea un género que se ha tomado en cuenta para los festivales, para los principales festivales, para las principales estaciones de radio, tenemos que hacerlo. Pero, afortunadamente, ahí la llevamos, y sí, para que, vaya, era, pues justo una propuesta para que hubiera otra alternativa, que si bien los festivales llenos de hip hop, reggae, metal, indie, etcétera, ahora mencionas el reggaetón, urbano, trap, etcétera, bueno, que fuera otra alternativa, y ahí está. Y creo que el resultado se ve, se ve que de repente ya, o sea, antes, hay un antes y un después de Rebel Katze. No, por supuesto, eso sí. Digo, con respecto al rockabilly, porque de repente, pues ya surgen nuevas bandas, ¿no? Chavitos empiezan a agarrar como todo este estilo de vida, empiezan ya a hacerse tocadas, empiezan a haber ya festivales, insisto, pudimos colocar, ¿no?, el rockabilly en radio, en tele, en festivales, etcétera, y ahí la llevamos.